En el caso de los niños, la leche y el huevo diríamos que son los alimentos que más frecuentemente dan problemas de alergia y con mucha frecuencia es una de las alergias que se llegan a superar con la edad. Entonces muchos niños acaban pudiendo comer huevo y leche con normalidad. En el caso de los adultos estas alergias son distintas. También es cierto que el tipo de alergia, aparte de la edad, también depende de la zona geográfica. No es lo mismo una persona que viva en España que una persona que viva en Estados Unidos o que viva en China. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos o los países anglosajones, la alergia al cacahuete es algo que todo el mundo sabe, la alergia al cacahuete. En nuestra zona tenemos gente, lógicamente, alergia al cacahuete, pero tenemos muchos alérgicos a la lechuga, al tomate, a las judías verdes, es decir, a vegetales. De modo que depende de la zona geográfica vamos a tener unas alergias diferentes y en función de la edad también vamos a tener unas alergias diferentes. Gracias. 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 Gracias.